Marque, la mona paliada, B, 23. La letra B, el palito, uno. Bingo, uno. Caída pero no vencida, doble seis. Son juegos de mesa que también han tenido que evolucionar al ritmo de la tecnología. Hoy podemos encontrar bingos, dominó y hasta juegos de carta en forma virtual. Sin embargo, hay un sector de la población que se resiste a verlos partir y de ninguna manera están dispuestos a perder la interacción social y la emoción que genera, por ejemplo, cantar un bingo. Durante la pandemia, los juegos de carta, el dominó y el popular bingo ofrecieron mucha distracción en tiempos de encierro. Pero ahora volver a congregarnos en comunidad para jugarlos es un aliciente. Se han perdido muchas tradiciones. Antes, para la Semana Santa, yo me levanté en eso que las apuestas no eran con plata, las apuestas eran con pepitas de marañón. Cada casita, porque cada cuatro pepitas era casita, le llamábamos una casita. Entonces, uno con eso era que uno apostaba, no plata, uno apostaba eso. Este juego tan popular en las casas del interior del país es muy disfrutado porque requiere alta concentración sumado al emocionante deseo de ganar. Según la región, cada número tiene un sobrenombre y significado, además, y hay que aprenderlos todos para poder saber dónde colocar las fichas. Treinta y dos, culebra. Once, las canillas de Carolina. Vida ajena, dieciocho. Treinta y nueve, el doctor. Me encuentro en lo que fuera el Jardín Atlas, que estaba justo frente al Orgullo de Azuero en Santa Ana y que poco a poco se fue convirtiendo en la meca de los jugadores de bingo aquí en Panamá. El porcentaje de la mayoría de las personas que llegan son adultos mayores, pero últimamente hemos tenido visitas de mucha gente joven. Hay personas que tienen cincuenta años y están llegando aquí, jugando bingo, porque me lo han dicho ellos mismos, yo tengo cincuenta años y están aquí. Los sábados llegan aquí 100 personas. El domingo está alrededor de ciento cincuenta personas que llegan aquí a jugar bingo. Con los años, los bingos dejan los arrabales o la campiña y se van ya a una manera más institucionales. En 1972, cuando son considerados prácticamente una institución y se crean con la Constitución los bingos nacionales. El arraigo histórico a estas actividades también da sentido a lo que describe el ADN del panameño. El bingo en nuestras comunidades afrodescendientes era la actividad que permitía en muchas ocasiones encontrar los fondos para enfrentar necesidades comunales o individuales. Y las comunidades se reunían para celebrar juegos. Entre eso, el bingo, otras actividades. Y en esas, si había algún tipo de dificultad en alguien miembro de la comunidad, se ayudaban, si era para ayudar a una familia que alguien estaba enfermo, si había que ayudar a alguien que iba a estudiar fuera, o ayudar en el pasaje, o alguien que quisiera enterrar a un familiar. Miles de personas disfrutan de este juego que genera grandes ganancias. Las cifras de los bingos nacionales en el 2021 revelan que 197 mil dólares entraron a la bolsa estatal a pesar de la pandemia. El domino es otra forma de cohesión social y con cada ficha en la mesa se va tejiendo un camino que los amantes de este juego se resisten a dejar en el olvido. Yo nací aquí en la Plaza Amador y estoy con mis amigos aquí, como siempre, nosotros los jubilados, que somos los que más pernozamos aquí. Siempre lo pasamos todas las tardes, más que nada, divirtiéndonos y siempre vienen turistas a ver, dando la vuelta y lo ponemos a jugar, le explicamos cómo le nos llegaste al dominó. Y si hablamos de dominó, tenemos que llegar a esta, la Meca del Dominó en Panamá, en Avenida A, El Chorrillo, el Parque de los Aburridos. Antonio Toñito Gordón, donde nadie se aburre. ¡Pinta y tinta! El dominó para nosotros es, como le digo, es parte de la cultura de Panamá y eso está pasando todos los días. Todos los días la gente viene aquí a jugar dominó y los turistas que vienen de diferentes países. Nos dedicamos al turismo regenerativo, tenemos un tour operador y estamos ahorita mismo haciendo un pan-trip de toda esta experiencia para poder llevar nuestra cultura y traer muchos más turistas a esta área. Así es, nuestro dominó es reconocido a nivel internacional y este lugar no encuentra justicia en el nombre que se le ha dado, ya que aquí nadie se aburre con este juego que llegó al Istmo con los migrantes chinos y posteriormente con los norteamericanos. Entre otras actividades lúdicas muy ligadas a nuestro entorno social están los juegos de cartas. Yo lo considero que no es solamente una chingia, es por lo menos un juego para eso, para entretener a la familia, ¿verdad? Pero acá en la chorrera, en la fonda, no se pierde el tiempo cuando no llegan los clientes o entre un cliente y otro, pues ahí echamos un manito de baraja. ¿Qué vamos a? Un tirito, un tirito, un tribo y un juego. Va, pues. Va. ¿Como acá o no? El juego de baraja. ¿Como ese tribo? Nosotros lo utilizamos para entretenernos también. Para los especialistas, este tipo de juegos son fundamentales para devolver a los diferentes grupos sociales esa fraternidad disminuida por la pandemia. Las actividades como el bingo, la sopa de letras, el dominó, todas estas actividades donde el adulto mayor tiene la oportunidad de reunirse con sus amigos, disfrutar de unos momentos y a la vez hacer un ejercicio no solamente no físico, sino cognitivo, que le va a ayudar a recuperar poco a poco su capacidad de memoria. Definitivamente que no solo se trata de apostar. Estos juegos forman parte de las costumbres que se heredan de generación en generación. terna, puede ser así, terna, que sean tres seguidos. O si es en cajoncito, así. Y si es aquí, diagonal, así. Si es aquí, aquí, tres esquinas. O aquí, aquí, aquí. Y aquí, gru grande, terna. Y si es bingo. El de gru grande, este es bingo. Bingo. ¿Chacarea, Emilio? ¿Chacarea? ¿Cuándo? Estoy en eso, estoy en eso. Y usted que no sabe qué, cuando más agita uno la ficha, más suerte trae. Pato en el agua, el dos, el bingo, una tradición que no se pierde en el entorno familiar y también comunitario, donde ha unido a muchas comunidades, en torno a necesidades. Para TVN Noticias, Emilio Batista. ¡Bingo! ¡Bingo!